Buenas noches, bienvenidos a T13 Noticias, nosotros como siempre llevándole lo más completo a la información de carácter nacional, internacional y también en el panorama deportivo. Recuerda que también nos puede escuchar a través del 96.9 de Radio Cadena Sonora. Iniciamos. T13 Noticias T13 Noticias T13 Noticias Mientras que en los meses de junio y agosto en el mercado La Florida se mantuvieron precios de 12 quetzales. En el mes de septiembre se dio el incremento de 1,50 centavos y en el mercado sur en los meses de julio y agosto se compraba la docena a 12 quetzales y en septiembre se cotizaba a 13 quetzales. Aún a esto ellos tienen incremento en el cobro de la energía eléctrica que también es un insumo dentro de la producción avícola y el combustible para la distribución desde las granjas hasta el consumidor final de este producto y eso ha provocado el incremento en el precio de los huevos. También se reportó un alza en el pan francés y en el pan dulce. Esta tendencia se debe a que el precio de los aranceles en el mercado internacional sufrió un incremento del 40% elevando los precios en la harina de trigo con la cual se fabrica este producto. La semana del 2 de julio al 3 de septiembre se mostraron los siguientes precios. El 2 de julio se mostraba a 25 centavos, el 30 de julio a 33 centavos y el 3 de septiembre a 40 centavos. El pan sería porque está subiendo la harina y hay mucha sequía en el área de Estados Unidos y en Rusia que son los mayores productores de este tipo de productos y esos son los insumos para hacer el pan. Y en el mismo tema, autoridades del Ministerio de Economía aseguran que oficialmente no hay escasez de huevos en Guatemala y si es que existen un incremento de precios, será de apenas de algunos centavos en la harina de trigo. Los precios del huevo y pan al alza. Según el Ministerio de Economía, mantienen reunión con empresas avícolas para que respeten ciertos compromisos, tales como no especular sobre la escasez de huevos. Se pretende hacer consenso y evitar así afectar el borcillo de los guatemaltecos. En el caso del huevo, nosotros hemos tenido una reunión con Anabi. La semana pasada a través de la DIACO, ellos hicieron cuatro compromisos. El primer compromiso es mantener el abastecimiento del mercado nacional, lo cual es muy importante para evitar especulación. El segundo compromiso es priorizar el mercado nacional y no exportar huevo a ningún país de Centroamérica. Otro compromiso tampoco es especular con el incremento del costo de la materia prima que sirve como insumo de alimento para las aves. En este caso me refiero específicamente al maíz amarillo y a la soya que ha sufrido un incremento de precio en el mercado internacional debido a la sequía que se está dando en Estados Unidos. El agranel de harina de trigo tuvo un incremento de un 40% en el mercado internacional. Según la cartera de economía, los comerciantes o empresarios podrán importar de México dicho producto con cero aranceles para mantener el precio. En el tema del incremento del pan lo que está sucediendo es que la harina de trigo en el mercado internacional ha aumentado un 40% su valor. En ese sentido, los cooperativistas en los diferentes medios de comunicación dijeron hoy que están interesados en poder importar directamente harina de México. Vale la pena decir que la harina de México puede ser importada por cualquier persona con cero arancel proveniente de este país. Así que esperamos que los señores cooperativistas lo puedan hacer directamente y al hacerlo directamente de esta manera puede influenciar en algo en el costo del producto y poder así mantener el precio. En ese tema, T13 buscó la postura de los consumidores de pan en cuanto al incremento en ese producto. Las respuestas sin duda van encaminadas al rechazo al alza ya que afecta aún más el presupuesto familiar. Los precios de la canasta básica vital preocupan a gran parte de la población guatemalteca. Según estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística, INE, revelaron que los productos más afectados son los de consumo diario. Tres panes por el precio en Quixal. Esta es la nueva tarifa que está circulando en algunas panaderías del país. Según los guatemaltecos, esta nueva alza vendrá a afectar principalmente sus bolsillos. Ya no se va a poder comprar pan para comer y los niños piden pan. ¿Y de dónde va a sacar uno? Primero que los sueldos están muy bajos. Es algo difícil, ¿verdad? Porque si cuesta consumirlo al precio que está, imagínense ya más caro y personas que no tienen un niño tienen varios. Entonces yo pienso que no es lo justo ni lo razonable que el pan suba de precio. ¿Se habla de un aumento al pan? ¿Qué van a opinar ustedes? Malo. Malo porque no solo está chiquito. Y todavía que le suman, no. Pero como es, ¿verdad? Uno no puede decir nada. Todas las cosas de las de comer están subiendo, ¿verdad? Y eso es para nosotros. Yo soy hombre de la tercera edad, lo siento duro. Bueno, pues sí, joven, porque definitivamente va. Yo considero que hay niños pequeños que piden un pan y ya subirle ya como que no va. Está bastante silencio. Sí, está silencio a comparación. Al aumento, porque imagínense de que aquí hay varias panaderías que lo tienen a cuatro por un quetzal. Entonces la gente se sabe, ¿verdad? Que busca lo tanto, tal vez no tanto el pan más rico, sino que el más barato. Y el problema de la venta de huevos en Guatemala no solo se limita al incremento en su precio. Autoridades de la Cámara de Comercio Americana aseguran que el contrabando avícola ha incrementado por las fronteras de México, Belice y Honduras. Se han detectado más de 100 puntos ciegos en la frontera con México, donde se realiza contrabando de huevo y azúcar, según denuncia de la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana, Amcham. Y considera que el Estado deja de percibir 16 mil millones de quetzales en impuestos. Tenemos azúcar, huevos, que es impresionante la cantidad de huevos que se contrabandean. Y de ahí tenemos cereales, por ejemplo, es otro producto que se contrabandea muchísimo. El veraro contrabando está entrando en cantidades impresionantemente grandes. Estimamos que son alrededor de 16 mil millones de quetzales al año en producto contrabandeado. Según el sector empresarial, el alza al precio de cartón de huevo se debe al costo del concentrado para aves. Tenemos un problema que la comida de las mismas gallinas y demás está más cara y entonces los huevos naturalmente tienen que subir de precio, ¿verdad? Pero viene derivado de la sequía y viene derivado del incremento en precios de petróleo. Y este es el seguimiento que T13 Noticias ha dado el alza en los precios tanto del pan como del huevo y algunos de los aspectos en cuanto a artículos de consumo diario. Por eso es que vamos más allá de la información en nuestro compromiso. Otro tema que acaparó la atención pública este día es sobre el tipo de cambio de quetzal frente al dólar. Hoy que alcanzó su nivel más alto en lo que va del presente año, 8 quetzales con 2 centavos por un dólar. Mientras que en el mes de enero el cambio se cotizó a 7 quetzales con 80 centavos. La inestabilidad perjudica los negocios de algunas personas y por ende la economía del país. Además, el problema se refleja en los precios de diversos productos. Una de las razones del alza puede ser que aunque en Guatemala se tenga una economía pequeña a nivel mundial, las tasas de inversiones son altas. Mientras que también se cree que se trata de un fenómeno estacional por el inicio de las importaciones de fin de año. El cambio de industria siempre representa, los costos suben por el tema de materias primas que uno está trayendo. Obviamente aquí el que se ve beneficiado con este tipo de cambios son los exportadores. Creemos que está dentro de lo normal. Todavía no habría que alarmarse mayor cosa por el tipo de cambio. Pero definitivamente hay que estar pendientes de cuáles, digamos, las fluctuaciones que vienen. Pero creemos, digamos, que se va a estabilizar y va a volver a la normalidad. Y pese a que el precio del quintal de maíz ha sufrido un incremento en su valor económico, otro producto de consumo diario, estamos hablando de las tortillas, estas mantendrán sus precios. Nosotros nos han mantenido el mismo precio en esta tortillería. Y venimos aquí porque están más grandes, están más grandes que en otra parte, de aquí en nuestro sector de las Quintas Amayoa, zona 7. ¿Cuánto está en dónde? A Cuatro por Quetzela, 25 centavos cada uno. Ahorita ya está 170, 180. Y con las pequeñas las tortillas que uno hace, la gente no está conforme con eso, reclaman mucho que porque las tortillas están muy pequeñitas. Sí, toda la canasta básica está muy subida y tenemos familia, tenemos todo eso, no podemos hacer nada. ¿A cuánto está más con la tortilla? A cuatro por un quetzal. ¿El año pasado cuánto lo estábamos? Ah, el año pasado estaba a seis por un quetzal. Como les digo, cuando el maíz sube, nosotros vamos reduciendo un poquito la tortilla, pero cuando va bajando lo engrandecemos otro poco.